La información que le acabamos de presentar de nuestra compañera Rocío López Fonseca, que se pudo dar con esta información gracias al activismo de varias organizaciones para visibilizar el caso. Nos sirve de contexto para platicar con Patricia Ortega, quien es representante Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Maestra Ortega, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, muchas gracias. Muchas gracias y también gracias al canal por interesarse en este tema. Gracias. ¿Cuál es su primer análisis en torno a esto? Bueno, primero, pues es necesario sí plantear que hay una serie de circunstancias que no fueron obtenidas por la Secretaría de Salud de acuerdo a sus propios protocolos y que eso es lo que estamos demandando nosotras ahora como colectivas que estamos trabajando el tema. No es la intención perjudicar a ningún funcionario ni nada de esto, sino más bien señalar que el protocolo plantea que la atención a la niña debe ser inmediata y que la inmediatez no tiene diferentes definiciones en nuestro lenguaje. Tiene una sola definición que es inmediatamente. Es decir, que si la niña llegó el día 12, como nos está informando el secretario el 12 de abril, pues tendría que haber sido atendida el 12 de abril. También se nos dice por parte del secretario que lo que pasa es que no tienen personal actualizado para hacer estos procedimientos y la pregunta es por qué si desde el 2017 existe este programa y se ha estado llevando a cabo, pues no se ha asegurado que existe el personal para poder atender. Lo otro es que, bueno, si hay un convenio, como también dicen ellos en su pronunciamiento, si hay un convenio con instituciones para dar esta atención cuando a ellos no les es posible, pues entonces el convenio tiene que empezar a operar en el día 1 que la niña solicita. Es decir, cuando ella llega a la institución, pues entonces debe operarse el protocolo para canalizarla a la institución en donde deberán de atenderla. Pero eso no sucedió. Pasaron 11 días antes de que se le diera la atención. Pero lo más grave es que en estos 11 días hubo intervención de personal médico que entró a hablar con la niña para hablarle de que podían hacerle un eco en donde se escuchara el corazón del producto o que también había posibilidad de que ya diera en adopción. Esto no viene en el programa que tan atinadamente ustedes están mostrando acá. No viene que sea una obligación de la secretaría buscarle opciones a su solicitud, ni tampoco que tenga que presentarle el eco o recomendarle, sugerirle este procedimiento, porque todo esto se identifica no solamente como un proceso de dilación, sino también como un intento de hacer que la niña desista de su solicitud. Y eso va en contra de sus derechos humanos. Esto lo tiene que reconocer el secretario y tiene que poner un remedio. Las personas que se acercaron a ofrecerle estas supuestas alternativas deben ser sancionadas por la secretaría y la secretaría debe asumir que publicaron la actualización del programa sin estar, por lo menos eso es lo que nos están diciendo, sin estar preparados para dar la atención al 100% como ahí se describe. Y entonces pues están en falta. Ahora procede que se haga un plan de restitución de derechos, ahora le toca a la Procuraduría de Protección de la Niñez hacer un plan de restitución de derechos, porque efectivamente no solamente es la atención a la salud física, sino también a la salud mental, pero también al tema de dónde va a vivir, de dónde va a comer, de dónde va a ir a la escuela, de todo lo que necesitan restituirle a la niña una vez que sus derechos fueron violentados. Patricia, cuando refieren que no estaban preparados, ¿a qué hacen alusión? ¿Qué es lo que faltaba como para poder cumplir con lo que marca el protocolo? Lo que ellos dicen es que no están preparados para atender un embarazo con este avance, con este número de semanas y que se combina con, o sea, el número de semanas con la edad de la niña, y que esto hace que sea un procedimiento mucho más delicado. Yo te digo, no es el único caso. Si nosotras estamos pensando, nosotros estamos pensando que las solicitantes de este tipo de servicios son todas mujeres adultas, son todas mujeres que viven en un área metropolitana, o viven en un centro de población donde hay un hospital especializado, o que tienen condiciones educativas y desarrollo cognoscitivo como para poder ubicar a dónde ir, qué requisitos cumplir, a quién solicitarle, o sea, estamos equivocadas, ¿no? O sea, estas violencias están viviéndose sobre todo en la población más vulnerable, que habita cruzada, atravesada por más vulnerabilidades, ¿no? Entonces, obviamente son las niñas, las adolescentes, las chicas que viven en poblaciones retiradas del área metropolitana, retiradas de los hospitales especializados, que no tienen redes de apoyo fuertes, ¿no? Que hay circunstancias de recursos que son también complicadas, y que por supuesto la institución tendría que estar para atender principalmente a estas chicas. Entonces, es realmente una fantasía, y ustedes pueden verlo con las estadísticas del año pasado de embarazo en niñas, si no mal recuerdo son las del año pasado, 380 niñas embarazadas en Jalisco, que fueron detectadas por la Secretaría de Salud, o sea, que están dentro de sus estadísticas. ¿Por qué si hay 380 niñas que requirieron que en un momento hubieran podido ofrecérsele un servicio de interrupción, no existe un personal habilitado para poder atenderlas? O sea, es una cuestión completamente fuera de lógica, y que tiene que ver más con un tema de voluntad política que con un tema de incapacidad. Estoy segura de que dentro de la Secretaría hay personal capacitado, pero además dispuesto a hacer este tipo de procedimientos, porque entiende que una violencia que se ha ejercido sobre una niña, por supuesto que no la deja en una condición bien como para poder decir, ah, yo continúo con este embarazo y puedo hacer una crianza y puedo seguir con mi vida. O sea, esto es completamente incompatible, eso está completamente demostrado. Si ustedes revisan, hay estadísticas de niñas o adolescentes que han vivido embarazos, que por supuesto tienen que dejar la escuela, que por supuesto son vinculadas ya de manera irremediable a una mayor condición de pobreza, mayores dificultades en la vida, a otros embarazos, a unas edades tempranas. Entonces, es un problema que se tiene que resolver. Entiendo que pueda generar escosor, incomodidad, pero pues es que no hemos podido erradicar la violencia sexual. Entonces, pues mientras no podamos erradicar la violencia sexual, tenemos que asegurarnos de brindar servicios de interrupción legal de embarazo a las niñas y a las adolescentes. Obviamente a las mujeres adultas también, que también los están viviendo, pero que entendamos que la institución debe tener en su radar, tener en su mirada, justamente a las poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad. Quisiera preguntarle, Patricia Ertega, en el caso de esta pequeñita de 12 años, habla usted del grado del avance que traía en su embarazo, y esa fue una de las excusas del personal de la Secretaría de Salud. ¿Qué avance tenía esta pequeñita? Y de este dato que acaba de revelar, los 380 niñas embarazadas 2023, ¿tendrá el dato de esa cantidad cuántas interrumpieron su embarazo? Ninguna. Estas cifras son de atención a parto. Ah, caray. Es terrible. Ajá. Sí, son, no, son atención a, porque tú puedes ver las cifras, por otro lado la estadística de los procedimientos de interrupción que se han realizado, y no pasan de 40 en el 2023. Ajá. Y en el caso de esta jovencita de 12 años, el que nos ocupa el día de hoy, su embarazo qué tan avanzado estaba, y en dónde fue la... Esta. Ajá. Esta es otra cosa, esta es otra cosa interesante. Cuando yo conocí del, de cuando yo conocí del caso, la niña tenía una semana ya en el, en el hospitalizada, y me dijeron tiene 23 semanas. Vamos a suponer que entonces cuando yo me entero, fueran 24 semanas. Ajá. Pero después, milagrosa y extrañísimamente, la secretaría dice que tiene 27 semanas. 11 días estuvo internada. En 11 días es que la secretaría, dentro de la secretaría es una dimensión diferente de la temporalidad. Me queda claro. ¿No? ¿Cómo le hicieron? No sé. No sé si al principio no le habían tomado bien el eco, no lo interpretaron de manera adecuada, no sé qué fue lo que pasó. O si la intención era ir problematizando más, dificultando más el acceso al servicio. Porque efectivamente, cuando las semanas son más, y la edad es tan pequeña, pues se complica el proceso. Y entonces también puede haber, entonces personal que diga, no, pues entonces yo ya, ya no le entro, ¿verdad? O sea, ya tiene 26, ya tiene 27 semanas, ya tiene 28, ya mejor yo ya no. Pero la, la primer, en el primer momento, cuando a mí me notifican del asunto, me dicen que hay 23 semanas. No te sé decir, no sé cuál es la realidad y no sé por qué la secretaría hace este manejo de cifras. Yo ya estoy, este, estas canas que peino me han hecho pensar mal la mayoría de las veces. Y entonces, pues pienso que lo que quisieron hacer fue complicar, complejizar más el acceso al servicio. Y porque, porque de 23 a 27, en una semana, pues, este, te digo que tienen una dimensión del tiempo en la secretaría pasa a otra velocidad. Es un, es un mundo diferente allá adentro, ¿no? Entonces no sé realmente cuántas semanas al final, este, tuvo y con cuántas se hizo la, el procedimiento. Patricia, no entramos en mayores detalles de este caso en específico para evitar, por supuesto, incurrir en actos de revictimización de la menor. No obstante, sí vale la pena, entonces, acentuar, por una parte, la necesidad de que las autoridades, pues, ya se pongan las pilas y cumplan con los respectivos protocolos. Y por la otra, concientizar a toda la sociedad respecto a este tipo de casos del embarazo de menores, que en muchas, en muchas ocasiones, pues, se dan por este tipo de abusos, por actos de violación. Claro, sí, una cosa que está, que está demostrada es que ninguna niña quiere tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales en la infancia son impuestas por personas adultas. En esta estadística que tiene la Secretaría de Salud también viene, en los casos de embarazo en niñas, también tiene las edades de los, de las parejas sexuales, ¿no? O sea, de las personas que, bueno, yo les digo agresoras, pero para no, para no sacar de quicio a las cosas, este, tiene la edad de la, de la persona que se presenta como el padre del, del, del hijo, ¿no? Entonces, hay un, hay un tema para nosotros, hay un tema para la sociedad completa de cómo vamos a, a resolver esta, esta circunstancia. No es, ya, ya basta de hablar de cómo los niños y las niñas tienen que denunciar a los agresores. Ya tenemos que hacer programas que eduquen a los hombres para que entiendan que los niños, las niñas y las mujeres no son objetos de su propiedad para su satisfacción. Que son personas que tienen derechos y que tienen que ser respetadas por estos, por estos hombres adultos. O sea, tenemos que pasar ya, trascender este tema de, 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 de programas de prevención que dicen es que hay que enseñarle al niño que confíe, que denuncie, que reporte con la persona que más confianza tenga. No, lo que tenemos que asegurarnos es de que los hombres adultos dejen de violentar los derechos de las personas. Este, y bueno, eso implica reconocer que el problema, entonces, tiene que ver con un sistema patriarcal que nos atraviesa a todo mundo, que no nos tenemos que dar, este, azotes ni, ni, ni generar culpas, sino más bien pensarnos, entonces, dentro parte, como, como parte del problema, y entonces empezar a ser parte de la solución, a hacer cosas. ¿Qué necesita una niña que está viviendo, como en este caso esta chica que conocemos, este, ¿qué necesita una niña que está viviendo una violencia sexual y que tiene un embarazo como producto de esa violencia? Que una persona adulta se haga cargo de ella y la lleve a la atención a la salud y la acerque al proceso de justicia. Y personas adultas sabemos, o sea, no, no necesitamos ser la mamá, la hermana, o sea, no necesitamos tener un vínculo, querer a esta niña. Cualquier persona adulta que veamos que esto está sucediendo, que hay una niña con un embarazo, tenemos que acercarla a los servicios de salud. Y en los servicios de salud están obligados a brindar la atención y a brindar los procedimientos de interrupción para que la niña pueda, en la medida de lo posible, regresar a su proyecto de vida, regresar a su ser niña y continuar con su vida, su educación, sus juegos, etcétera. O sea, un embarazo impuesto en una niña se equipara a tortura. Entonces, no tendríamos que estar pensando en cómo lo alargamos, cómo lo llevamos a término, o cómo le recomendamos que a ver a lo mejor si lo dan a adopción, porque además el proceso de adopción no es algo sencillo en nuestro país. Entonces, cuando le decimos a una persona que den adopción, prácticamente le estamos sentenciando a que continúe con una crianza que no es deseada, que es producto de una violencia. Una violencia terrible, además. Así es. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero es un tema muy importante el que le vamos a dar seguimiento. Gracias, Patricia Ortega, y si nos lo permite, pues le volveremos a dar lata. Encantada. Gracias y gracias por poner el acento en la salud y en el bienestar de la niña. Muchísimas gracias.